Se nos hace tarde Pero es que nuestros amigos nos están esperando desde hace un montón de tiempo Y ellos tienen nuestros boletos Los tengo que ver en el Gate 7 Este es el 11 Permiso, perdón Gate 7, Gate 7 No es cierto Para allá, ya tengo nada más Vamos, Scroches, ya se puede Ya va a empezar y no llegamos Ya no puedo más Ale, Ale Perdóname, perdón por tan poco Te lo juro Nos ha salvado, estamos agradecidos Es horrible esto Por fin Lo logramos Lo logramos Lo logramos Están a punto de salir y a jugar Tengo por ir de aquí esta noche Pobre corazón No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Por fin, llegamos al estadio Necesito agua Y ver a México ganar Y ver a México ganar Buena anotación Cronástico del partido 2-0 2-0 México Yo también digo 2-0 2-0 2-0 Ahora todos 2-0 Estamos adentro del estadio Sí, pero está más chiquito México ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Hola! ¡Nos vemos! ¡Qué bufín! ¡Nos vemos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Un! ¡Dios! ¡Venga! ¡Nos tenemos México a ganar! ¡Oye! ¡El estadio es México! ¡Sí! ¡90% México! De Corea, hay muy pocos. ¡No! Casi nada. Solo ellos. Tranquilos, tranquilos. Tenemos que ganar hoy. Este es con calma. Villanobé, Villanobé, somos los canes totales. Villanobé, Villanobé, somos los canes totales. Te hiciste el dueño. ¿Eh? Te hiciste el dueño. Parece, pero no. Parece que me hice el dueño, pero se me cayó la... ¡Eeeh! 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 Están como... Asentando. Están asentando en el campo, en el juego. Está bueno el juego. Está bueno, está bueno. Quiero de esquina para México. Venga, aquí cae. Aquí cae chavos. Venga, venga, venga. Úpale, úpale. Úpale, 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 úpale. ¡No, no, no, no! ¡Eeeh! ¡Eeeh! Es que los coreanos están con todos. Los coreanos están a la defensiva y al contraataque. México la está construyendo. La está pensando. Ven ahí. La tiene, la tiene. Digamos que la está haciendo su novia. Exacto. No se precipitan. ¡Égale! ¡Égale! Están calmados, eh. Venga, venga. Los coreanos están haciendo su labor, eh. Están emocionados porque tienen jugada de peligro allá. Míralos, ahí están. ¡Bien! 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 Los coreanos están emocionados, véanlos. ¡Bien! 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 Ostras, Ostras, Willy. ¡Bien! 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 Un intentado equipo, ahí va otra, ahí va a ganar contra el tanque. Mano en el área, Mano en el área. Vamos a tranquilizarnos un poco, vamos a darle calma. Venga Vela, me voy a amar por ti. Olé, 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 olé. Venga, venga. Gol, 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 gol. Gol de México. Venga Tau, a un empate. México tiene que matar, desde el primer tiempo tiene que verse. Venga. Hombre de la victoria. Les presento a Tomás. Me encanta la actitud de ellos. Sí, ellos tienen la actitud de ganar. Si su equipo gane o pierda, creo que van a tener la actitud. Qué malo, qué malo. Ese men no la tiraba mejor. Ese men se está muriendo. Minuto 36. Esto va 1-0 con el gol de Vela en el penal. Eddy se está tomando una selfie para subirla a su Instagram. Si no nos siguen, síganlo. Y bueno, me encanta su palestate de Morelos. ¿En quién te inspiraste? En nadie. Hace calor. Hace calor y quería guardar el sudor. Eso es todo. Salimos en la tele. ¿En serio? Él lo ha dicho los cacabechos por Instagram. ¿En serio? Wow. Fueron como 3 segundos. 3 segundos. Salimos de televisión nacional. Éxito. Vamos en el minuto 17. En el minuto 17. La hora de ver en el minuto 17. Se acabe el primer tiempo. Ahí va la predicción. ¿Dónde vamos? Medio tiempo, el gol, el gol, el gol. Va a empezar el segundo tiempo. ¡Fogol, gol! ¡Ya empezó un juego! ¡Venga, vamos adelante! Carlos Velas tiene el toque, pero ¿qué? Está teniendo el equipo encima. Sí, se lo está echando encima. Él agarra y dice yo voy, yo voy. Sí, yo le doy para acá, para acá, para acá y vámonos. Aquí están calentando los jugadores de México. Ahí está Giovanni, el Tecatito, el Guti y Jonathan. Espero que juegue el Tecatito. ¿Cuándo se jugó a los mexicanos? Le dieron a Chucky por atrás. ¿Dónde me lo lesiones? Si me lo las llevan. Voy y le pego a la risa. ¿Me vas? ¿Me vas o me vas? Estamos con una mexicana de Londres. Es Citarroa, pero ya mi mexicana. ¿Qué parece el fruta? Porque de un siguiente taberito de huevo, no creo que suena. Normalmente no es así. No, es café clarito, pero me gusta mezclito más bien. Ok, ok. Vaya, hasta que saque una tarjeta. Por fin, pensé que no las traía. Sí, yo dije, se la olvidaron en su casa. ¡Ajá! 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 Vamos en el minuto 79 casi. México tiene 2 a 0. Estamos haciendo propuestas en este momento. Estamos cumpliendo que nos fijamos en 2 a 0. Pero queremos más rojos. Sí, dicen que quiera más. Entró Giovanni. Entró el cercate. Es porque Osorio tiene más goles. Exacto. Porque sí. Sí. ¡Ajá! 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 Sí, muchas gracias. Felicidades, Osorio. Bueno, muchas gracias. Gol de Corea. Gol de Corea. ¡Ajá! 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 ¡Valieron los pronósticos! ¡Ajá! 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 ¡Ya való! ¡Ya való! ¡Ya que terminemos! ¡Estamos calificados! ¡Estamos calificados a la siguiente ronda! ¿Qué está pasando? ¿Estamos a la siguiente ronda? ¡Primeros del grupo! ¡Vamos a ser primeros del grupo! ¡Bravo, Crack! ¡Lo están haciendo increíble! No sé cómo decírtelo, pero él va a presentación de toda mi vida. Estoy muy emocionado. Dos victorias contra grandes equipos. ¿Cuándo los cracks? La están rompiendo. ¿Quién lo hubiera imaginado? ¿Quién lo hubiera imaginado, cabrón? ¡Y Charon! Galió la pena todo lo que pasamos para estar acá. ¡Alex! ¡Alex! ¡Escabeche! 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 ¡Sento de la pena vibrar! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡En los coreanos, cabros y banana! Ellos son escabechos, ¿verdad? ¡Sí! Los invitamos aquí en Rusia. ¡Vamos! Oye, me gusta, me gusta tu maquillaje. ¡Viva! ¡Venga, venga a México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Chucky losanos! ¡Chucky losanos! ¡Exacto! ¡Chucky! ¡Líderes de grupo! No puedo creerlo. La verdad. Esto ha sido una experiencia impresionante. Impresionante. Si te hubieran dicho que íbamos a ser líderes de grupo, no lo hubieras creído. No, no. Jamás lo hubiera pensado. Todavía falta Suecia, pero... Todavía falta Suecia. Vamos a ver si pierde ahorita con Alemania. O sea, que Alemania pierda. Ya, tenemos que correr. ¡Vamos! ¡Ruso, hermano! ¡Ya eres mexicano! ¡Ruso, hermano! ¡Ya eres mexicano! ¡Ven ahí esa porra! Y bueno, queridos. Esperamos que les haya encantado este video. Él les tiene que decir algo. Dale like. Suscríbete. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Bye! ¡Woo!